¿Cuál es el camino rural en esa zona? ¿Cuál es el camino rural? Ya está alindante con zona rural. Bueno, estaba fallecida con múltiples lesiones y se procedió al levantamiento del cadáver, a la recolección de los elementos de interés que había en el lugar, con criminalística. Y bueno, la doctora Vidal efectuó el levantamiento, obviamente ahora va a ir a autopsia el cuerpo para ver las causas de la muerte. Obviamente no está identificada esta persona todavía, ¿verdad? Sinceramente no se le encontró alguna identificación que él tuviera consigo, ahora estamos tratando de determinar de quién se trata. Sí, se puede decir que es del sexo masculino, en principio, ¿será 40, 50 años aproximadamente la edad? No podría precisarle, pero 30, 40 años. Un adulto, se trata de mayor de edad. Un adulto, bueno, no hay demasiados datos. Habría que, ahora están haciendo un relevamiento en la zona, porque aparentemente habría estado caminando por ahí, pero es todo muy prematuro como para dar datos concretos. ¿Un vehículo que venía transitando por el lugar da de alguna, la cooperativa eléctrica, pareciera como en el lugar? Sí, tengo entendido, claro, tengo entendido que están haciendo estas personas un recorrido por su trabajo y al advertir ese cuerpo en el camino rural dan aviso. Gracias.